Además hay un canal de baja presión que estará provocando también severos descensos en la temperatura, sobre todo hacia los estados de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, según señala el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, gracias, son las siete de la mañana con cuatro minutos, siete y cuatro, gracias por seguir con nosotros. Aquí en Querétaro hay varios temas importantes, muy importantes, que además ha dado a conocer el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. El día de hoy se va a publicar precisamente en la sombra de Arteaga el anuncio que el día de ayer a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales se hiciera saber para los ciudadanos en los dieciocho municipios, para los ciudadanos queretanos. El gobernador anunció el reforzamiento de acciones contra COVID-19. Decía el gobernador, no queremos afectar el desarrollo económico, vamos a tratar de acotar, de ordenar, de sensibilizar a la ciudadanía para que podamos sumarnos a esta misma causa, pues sin perder nuestro empleo, sin perder nuestras actividades económicas, sin desbaratar, ¿no?, las industrias o los comercios, y que podamos, a través de esta propuesta que presentó el día de ayer y que le llamó Somos Más, el gobierno estatal pondrá al alcance de las y los queretanos información simplificada, que podrán consultar y monitorear en todo momento, como el número de casos activos, el promedio de casos positivos, la situación de ocupación hospitalaria misma, esta información que de inmediato y que genera, por cierto, la Secretaría de Salud de manera puntual, se asociará a rangos de horarios, a foros y actividades primarias. Explicó también que la población tendrá la oportunidad de participar con el objetivo de ir en busca del virus, mediante el esquema de un mayor número de pruebas que se estarán aplicando a partir del día de hoy, y serán también el principal aliado, dijo el gobernador de las unidades especiales anti-COVID-19, que verificarán, verificarán en todo el estado el debido cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias. También precisó, precisó que, pues, a partir de la publicación del acuerdo de colaboración en el periódico oficial, que será el día de hoy en la sombra de Arteaga, el uso de cubrebocas, de tapabocas, como quiera llamarle usted, será obligatorio. Junto a los municipios se contempla la reducción de aforos horarios de operación, que se aplicarán de acuerdo al sistema de indicadores. Habrá ley seca los domingos. Además, el cierre de establecimientos comerciales a las 8 de la noche, a las 20 horas, con aforo del 30% como máximo, y solamente una persona por familia. Cierre de restaurantes y cafeterías a las 22 horas de lunes a sábado, manteniéndose cerrado los domingos al público en general, pudiendo ofrecer servicio a domicilio. Venta de alcohol en envase abierto cerrado, hasta las 22 horas de lunes a sábado, sin venta, sin venta o ley seca, como le llamamos nosotros, los domingos. Además, reducción de aforos en espacios públicos al 30%, uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, incluyendo el transporte público. Déjeme comentarle que le podrá usted llamar al 911, habrá incluso una estrategia importante para poder atender este tipo de situaciones, para que quien no quiera atender estas recomendaciones, estas nuevas normas, estas exigencias, esta nueva realidad, pues bueno, puedan ser sancionados. Sancionados, prohibición de eventos masivos o sociales, bodas, bautizos, fiestas de más de 100 personas, limitar también las reuniones particulares, donde no se cumpla la sana distancia de 1.5 metros por persona. Pero vamos a escuchar de viva voz lo que, en un mensaje que dura siete minutos, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Serviendio, a conocer puntualmente estas siete disposiciones, para que no haya duda, para que usted le vaya poniendo atención, para que nos quede claro, y sobre todo, haciendo este llamado a la conciencia pública, a la conciencia ciudadana, somos más, implica la necesidad de que juntos, se le cerremos la puerta, cerremos filas en contra del COVID-19, que utilicemos el cubrebocas, que guardemos cubrebocas, que guardemos la sana distancia, que nos lavemos las manos, que nos desinfectemos, que nos salgamos de casa, si no es necesario, por favor, ante lo que está ocurriendo, no solamente en Querétaro, a nivel nacional, y también a nivel internacional. Así lo dijo en este mensaje, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Serviendio. Queretanas y queretanos, los cambios que todas y todos hemos tenido que hacer, en nuestras vidas, a causa de esta pandemia, ha implicado tiempo y grandes esfuerzos. A través de diferentes canales de escucha y participación, sabemos que el sentimiento generalizado, es de abatimiento, preocupación y cansancio. Que la crisis de salud, ha provocado crisis económica, para muchas familias. Estamos conscientes, de que quienes han realizado, el esfuerzo de cumplir, con todas las medidas de prevención, sienten frustración, con quienes no lo han tomado en serio. Pero hemos sido pacientes, unos con otros. Hemos puesto en tus manos, el tomar decisiones, que nos lleven a evitar, volver al confinamiento, e interrumpir, los esfuerzos de todos. Pero quiero ser categórico, para no dejar lugar a dudas, no podemos relajarnos, no vamos a permitir, que la enfermedad avance, y menos que disminuya, el nivel, de responsabilidad, ciudadana. Recordemos, que nos enfrentamos, a un fenómeno natural, en el que no podemos negociar, que no entiende, de tolerancia, o de razones. Por el contrario, aprovecha la oportunidad, que le presentamos, para cobrar, un alto precio, que se traduce, en vidas queridas, y valiosas, de queretanas, y queretanos. Las decisiones, que hemos tomado, durante esta pandemia, nos ha permitido, mantener, una adecuada capacidad, hospitalaria, para que nadie, se quede, sin atención. Hoy realizamos, cinco pruebas, a contactos, de cada caso positivo, mientras que la media nacional, es de dos. Hemos realizado, más de 42 mil pruebas, en octubre, alcanzamos un promedio, de mil pruebas diarias, de PCR, y agregaremos, 500 pruebas rápidas. Hemos detectado, casi, cuatro mil casos, asintomáticos, a quienes se, aisló, inmediatamente, evitando así, cerca de, 20 mil contagios. Quienes requieren, un espacio seguro, una vez que dan positivo, a la enfermedad, para su atención, y seguimiento, pueden acudir, a la unidad médica, de aislamiento, UMA, con capacidad, para 700 usuarios. Es momento, de que cerremos, los márgenes, de tolerancia, durante la temporada, invernal. Pondremos en marcha, la estrategia estatal, somos más. Por medio, de esta estrategia, tendrás muy claro, qué le toca al gobierno, y qué te toca, hacer a ti, como ciudadano. Pondremos a tu alcance, información, que hemos simplificado. Podrás consultar, y monitorear, en todo momento, el número, de casos activos, el promedio, de positivos, y la ocupación, hospitalaria. Misma, que en lo inmediato, asociaremos, a rangos de horarios, a foros, y actividades, y actividades, y actividades, permitidas. También participarás, en el objetivo, de ir en busca del virus, mediante el esquema, de un mayor número, de pruebas. Serás el principal, aliado, de las unidades especiales, anti COVID-19, que verificarán, el debido cumplimiento, de las medidas, de seguridad, sanitarias. Lo digo, con toda claridad, a partir de la publicación, del acuerdo, de colaboración, en el periódico oficial, La Sombra de Arteaga, el uso de cubrebocas, será obligatorio. Junto a los municipios, está contemplada, la reducción de aforos, y horarios, de operación, que se aplicarán, de acuerdo, a nuestros sistemas, de indicadores. Las medidas, que se aplicarán, son entre otras, uno, cierre de establecimientos, comerciales, a las 20 horas, con un aforo, de 30%, y solo una persona, por familia. Dos, cierre de restaurantes, y cafeterías, a las 22 horas, de lunes, a sábado, manteniéndose cerrados, los domingos, al público, en general, pudiendo ofrecer, servicio, a domicilio. Tres, venta de alcohol, en envase abierto, o cerrado, hasta las 22 horas, de lunes, a sábado, sin venta, los domingos. Cuatro, reducción de aforos, en espacios públicos, al 30%. Cinco, uso obligatorio, de cubrebocas, en espacios públicos, incluyendo, el transporte público. Seis, prohibición de eventos, masivos, o sociales, bodas, bautizos, o fiestas, de más de 100 personas. Limitar las reuniones, particulares, donde no se cumpla, la sana distancia, de 1.5 metros, por persona. Podrás enterarte, de los detalles, de la estrategia, Somos Más, inmediatamente, después de este anuncio, a través de la vocería, organizacional. La tabla completa, de foros, y medidas, podrás consultarlas, en el micrositio. Reitero, si no logramos, estar dentro, de las metas establecidas, en el sistema, de indicadores, las medidas, de modulación social, entrarán en vigor, de inmediato. No le daremos tiempo, ni lugar al virus, para que siga creciendo, especialmente, en la temporada, decembrina. Donde tienes la oportunidad, de lograr parte, de tu recuperación económica. Pero insisto, esto, no es un cheque en blanco. Este, es un llamado, de reciprocidad. De nuestro lado, está darte las condiciones, para que estés seguro, informado, y debidamente atendido. De tu lado, está, ser consciente, del nivel de riesgo, que enfrentas, en presencia, del virus, ser consciente, de la presión, que tiene, nuestro sistema, de salud, denunciar, contribuir, acortar, la cadena de contagio, y enfocarte, para que esta estrategia, se convierta, en beneficios, para ti. Trabajemos, enfocados, somos más, cuando estamos unidos, somos más, cuando cada quien, asume su parte, somos más, cuando defendemos, la vida, súmate, lucha con fuerza, por Querétaro. Bueno, es el mensaje del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, el gobernador también señaló, pues, en este resumen, hay que hacerlo de esta forma, para tratar de asimilarlo, el día de hoy, se va a publicar en la sombra de Arteaga, en el periódico oficial, del gobierno del estado de Querétaro, comunicó también, que la ciudadanía, podrá enterarse, de los detalles, de la estrategia, somos más, inmediatamente después, de este anuncio, a través de la vocería organizacional, además de la tabla completa, de aforos y medidas, que estará disponible, para la consulta, en el micrositio, a través del covid diecinueve, punto querétaro, punto gov, punto MX, reiteró también, que si no se logra, estar dentro de las metas, establecidas en el sistema, de indicadores, las medidas, de modulación social, entrarán en vigor, de inmediato, además, expuso, que las decisiones, que se han tomado, durante esta pandemia, han permitido mantener, una adecuada capacidad hospitalaria, para que nadie, absolutamente nadie, se quede, sin atención, reiteró, que se han realizado, ya en la entidad, cinco pruebas, a contactos, de cada caso positivo, mientras que la media nacional, como usted también, ya lo escuchaba, pues se llega, a dos, a dos pruebas, que se han realizado, durante esta pandemia, en total, en Querétaro, se han realizado, más de cuarenta y dos mil pruebas, durante el mes de octubre, se alcanzó, un promedio, de mil pruebas diarias, de lo que le llaman, de lo que le llaman PCR, y se agregarán, otras quinientas, pruebas rápidas, también en la zona metropolitana, de Querétaro, quienes requieran, un espacio seguro, una vez que han, dado positivo, a la enfermedad, para su atención, y seguimiento, podrán acudir, a la unidad médica, de aislamiento, la UMA, con capacidad, para setecientos usuarios, en su mensaje, también, el mandatario queretano, aseveró, que es momento, de cerrar, los márgenes, de tolerancia, y mediante esta estrategia, la población, tendrá muy claro, que, pues, nos toca, como ciudadanos, ¿no? Nos toca, nos toca, de manera conjunta, con el gobierno, que, pues, cuidarnos, no dejar, que el virus crezca, como escuchaba, también, y decía, el gobernador Domínguez, utilizar, estas, estas herramientas, mínimas, básicas, indispensables, como es el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, para, pues, de esta forma, de manera responsable, responsable, pues, no relajar, no relajar, pues, nuestras conductas, no también ser, pues, irresponsables, ante esta situación, ante este panorama, insistió, en que no es un cheque en blanco, como también lo escuchó usted, es un llamado, de reciprocidad, de nuestro lado está, darte las condiciones, para que estés seguro, informado, y debidamente atendido, y del lado de los ciudadanos, pues, es ser conscientes, del nivel de riesgo, que se enfrenta, en presencia, del virus, del COVID, SARS-CoV-2, ser consciente, de la presión, que tiene nuestro sistema, de salud, ¿por qué no? Y yo le agregaría, si usted me lo permite también, las presiones que tiene el sistema económico, en este momento, en nuestro país, y también en nuestro estado, además de la oportunidad, o la posibilidad, de denunciar, contribuir, a cortar la cadena de contagios, y enfocarte, para que esta estrategia, se pueda convertir, en beneficios, para la misma sociedad, en su conjunto, finalmente, conminó a trabajar enfocados, pues, somos más, cuando estamos unidos, somos más, cuando cada quien asume parte, somos más, cuando defendemos la vida, y bueno, pues, se llamó a sumarnos, a esta lucha, con fuerza, por Querétaro, y esta lucha, en contra del COVID-19, no perder vidas, es el mensaje, no perder la calma, no perder también, la prudencia, tratar de generar, espacios seguros, para todos, no más para uno, para todos, y al mismo tiempo, pues, reiteró la capacidad hospitalaria, que eso no significa, ah, están bienvenidos, aquí todavía cae tres camas, para quien quiera llegar, no, tenemos capacidad de atención, es algo que debemos valorar, y aquilatar, hay estados de la república, donde no caben, ni en ambulancia, pues, o sea, ni dejándolos en la ambulancia, en el estacionamiento, y con ello, pues, sí, que seamos responsables, de lo que obviamente, para los ciudadanos, porque nos toca, hacer justamente, en este mensaje, que reitero, se va a publicar, el día de hoy, en la sombra de Arteaga, a partir de mañana, hoy a las doce de la noche, entra en vigor, estas disposiciones, ya mañana, sábado, a primera hora, obviamente, tendremos que acatar, todas estas disposiciones, hasta cuándo, se preguntaban, hasta nuevo aviso, hasta nuevo aviso, también le debo referir, que este fin de semana, las autoridades federales, van a determinar, en qué color, en qué color, del semáforo epidemiológico, se ubica, o se encuentra Querétaro, como usted sabe, había una diferencia, el gobierno federal, señalaba, que estábamos en color naranja, desde hace un par de semanas, mientras nosotros, aquí en Querétaro, mantuvimos, para no afectar, el tema del desarrollo económico, las empresas, las industrias, los empleos, los salarios, en fin, pues se mantuvo, en color amarillo, sin embargo, sin embargo, es muy posible, es muy posible, casi es un hecho, que, pues Querétaro, Querétaro, se vaya, nos regresemos, al color rojo, como era, al principio, de esta pandemia, allá en los meses, de abril, de abril, mayo, de este mismo, dos mil veinte, y que, pues también le debo referir, como ya le decía, el día de ayer, justamente, hay otros, otros estados, de la república mexicana, que están a nada, de regresar al color rojo, como son, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, y Querétaro, según han informado, las mismas autoridades, de la Secretaría de Salud, a nivel federal. Bueno, gracias, ha habido reacciones, también a propósito, de esta situación, a mí me gustaría, escuchar su opinión, usted qué opina, es tarde, es temprano, es demasiado, estamos exagerando, no habría por qué, tomar estas disposiciones, o, se tardaron mucho tiempo, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, que también tendrán, autoridad, para establecer, y para imponer, y para hacer, que se cumplan, estas disposiciones, por cierto, pues, para hacer, que esta pandemia, no se convierta, en una situación, más dolorosa, por lo menos, para la sociedad, para la sociedad queretana, son las 7 de la mañana, con 22 minutos, tenemos mucha información, gracias, por estar con nosotros, en Así Sucede Querétaro, hacemos una pausa, regresamos, enseguida con más. Sigue informado, a través del 101.1 de tu FM, con Aurelio Peña, Así Sucede Querétaro, Estéreo Cristal, 101.1 FM, la estación de tu corazón, habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, El PRI sigue de pie, ganamos en Hidalgo y en Coahuila, demostramos que la confianza en el PRI, gana espacios, y nos mantiene fuerte como partido político, estamos trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, para darte resultados, en el PRI, sabemos gobernar, y lo hemos demostrado, por las familias de México, estamos de regreso, y vamos a volver a ganar, PRI, el partido de México, wow, mi amor, ya viste, está padrísima la casa, solo espero que no sea gris con negro, no señorita, lo que pasa es que no pudimos imprimir los folletos a color, nos sale muy carísimo, no quedes mal con tus clientes, con Produtec, imprimir a color, nunca ha sido tan marato, Produtec, 20 años de experiencia, llámanos al 213-7200, o visita www.produtec.com.mx, llegaron las promociones VIP en Patio Querétaro, en Circus Park, los miércoles son a mitad de precio en todos los juegos, Patio Querétaro, tu mejor opción, si te haces sentir menos, sal de ahí, si te dice como te vistas, sal de ahí, en el Marqués, estamos contigo, aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial, paga en línea, o acude a las cajas recaudadoras, con todas las medidas sanitarias, hasta el 15 de diciembre, Presidencia Municipal de El Marqués, hechos que transforman. Te atiende Rosy Confianza, escríbenos, búscanos en Facebook, con confianza, en Gas Rosa, estamos listos para atenderte y entregarte litros completos, tu elige. 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal, en materia laboral, fiscal y educativa. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411, o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura, siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el Juan Ciusi. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Ven, esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-101-1. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, gracias, el DIF estatal continúa también abrigando a las familias en esta época invernal. El programa Posada Navideña, una Navidad diferente. Trece municipios ya han recibido alguna dotación de cobijas por parte del sistema estatal DIF que encabeza la señora Karina Castro de Domínguez. La finalidad es proteger a las familias más vulnerables de la comunidad y sobre todo a las más alejadas en el estado de Querétaro. El centro de Plan Vida, a través de Patronato, a través de la señora Karina Castro de Domínguez, dio la bienvenida a las presidentas y directores de los sistemas DIF municipales de Colón, el Marqués Pedro Escobedo, San Juan del Río Tequisquiapan, a quienes se les entregaron cobijas y se les deseó también una feliz Navidad y un próspero año 2020, 2020, 2021. Y como en ello, pues también siguiendo las recomendaciones que había dado ya conocer el gobernador Domínguez en este año, será una posada distinta, dijo la señora Karina Castro, bajo el lema, una Navidad diferente. Vamos a vivir estas fechas de una nueva forma, pero con el mismo cariño de siempre. En esta ocasión se entregan cobijas que simbolizan un abrazo en esta nueva normalidad y con ello también, pues, desearle lo mejor, lo mejor, a pesar de los pesares, a las familias, a las familias queretanas, reiteró la presidenta del sistema estatal DIF, la señora Karina Castro de Domínguez. Siete de la mañana con 28 minutos, hay empresas que están interesadas en el manejo. Parece, salvo su mejor opinión, usted me dirá si está funcionando o no está funcionando el sistema CROBICI. Sí funciona, lo que funciona es que lo usemos, ¿no? Funcionar es que digan, oye, mira, mira, cada vez veo más de dos, tres, cuatro, una vez un presidente me dijo, para que, no le voy a decir las siglas, pero se llama Marcos Aguilar, para que no se vayan a enojar, con que haya uno, ah, bueno, pues no sale muy caro, con uno que pueda usar la bicicleta, ya con ese ya le hicimos, se me hace demasiado. Una política pública tiene que tener un efecto también multiplicador y tiene que tener un efecto ciudadano, ¿no? Entonces, si somos más, si somos más, creo que podemos nosotros sumarnos justamente a esta necesidad que requiere hoy por hoy, no solamente en la zona metropolitana de Querétaro, sino en el Estado en su conjunto. Pero aquí, básica y específicamente en la capital del Estado donde se ha implementado este programa, a mí me parece que es poca, ¿no?, la afluencia de jóvenes, de personas, de queretanos, que, pues, utilizamos este sistema de CROVIS. Entonces, están revisando, me parece que hay no sé cuántas, Giovanna Espinosa nos va a platicar, cuántas empresas, cómo están las que están interesadas, por lo menos, en operar este programa de las bicicletas compartidas en la capital queretana. Giovanna, ¿cómo te va? Muy buenos días. Adelante, por favor. Buen día, Aurelio, te platico que hasta el momento hay ocho empresas interesadas en administrar el sistema de bicis compartidas CROVIS, y así lo dio a conocer Montserrat Brizuela Ramírez, jefa del Departamento de Vinculación y Cultura de la Movilidad de la Capital del Estado. Todos los detalles en unos momentos más. Bueno, gracias, gracias, Giovanna Espinosa, gracias también por esta información. Así que, pues, las cosas tienen que funcionar más ahora, ¿no?, más ahora que estemos en el tema todavía de, pues, de fortalecimiento de las acciones en contra de la pandemia y que podamos tener estas alternativas y estas opciones para relajarnos un poquito, ¿no?, salir a hacer ejercicio solos, de manera individual, no cerca de nadie, y que podamos también tener una vida, pues, más cómoda, ¿no?, más amable. Ojalá que este programa de bicicletas compartidas realmente, pues, sirva, responda a las demandas, a las exigencias de la misma ciudadanía. A lo mejor está un poquito complicado, ¿no?, es que también, imagínense, dejan la bicicleta, pues, ¿cuánto va en la bicicleta?, ¿quién se la vas a dejar? Entonces, están ahí, ¿quién las va a usar? Luego, había ciclovías, luego ya las borraron. Aquí es el caso de un ejemplo, aquí en Prolongación Tecnológico, había ciclovía que no se usaba para nada, y ahora ya no hay ciclovía. Bueno, hay un pedacito de repente y luego ya se pierde, entonces ya no supimos cómo quedamos en este tipo de situaciones. Otra vez, creo que la Secretaría de Movilidad podría hacernos el favor. Vamos a buscar al doctor Saúl Obregón Biosca para que nos diga, la administración anterior dejó dos kilómetros de ciclovía, esta ha construido tantos y esta lleva aumentado 200 metros. Ah, bueno, pues, eso lo queremos conocer la próxima semana, me parece, es un tema importante para todos. Las 7 con 31 de la mañana. Voy a los deportes con Víctor Monroy, te saludo con muchísimo gusto, mi querido Vic, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya en este viernes 27 de noviembre del 2020. Adelante, por favor, con información deportiva. Gracias, Aurelio, muy buenos días. Te platico que ayer se llevaron los partidos de cuartos de final de Ida, de la Liga MX, los dos que restaban en este primer episodio. Cruz Azul le ganó 3-1 a los Tigres. Pachuca perdió en casa un gol por cero ante los Pumas. Ahora la vuelta de estos cuartos de final se llevarán mañana a las 19 horas cuando León reciba al conjunto de Puebla. Recuerde usted que León está perdiendo la serie dos goles a uno, en tanto que la América se medirá ante las Chivas Rayadas del Guadalajara mañana también a las 9 de la noche con 6 minutos en busca de revertir ese marcador adverso de un gol por cero con el que llega el equipo de las Chivas. El domingo se estará culminando esta serie en donde Pumas al mediodía recibirá a Pachuca, este duelo en Ciudad Universitaria, y los Tigres estarán visitando el Estadio Azteca para medirse ante la máquina cementera del Cruz Azul en un cierre importante de estos cuartos de final. Por otro lado, solo falta que lo hagan oficial. Antonio Valencia, excapitán del Manchester United, arribó a México el día de ayer para concretar su traspaso a los Gallos Blancos del Querétaro. Luego de tener un certamen para el olvido durante el Guardianes 2020, el equipo queretano apuesta a lo grande y tras anunciar el fichaje de Jefferson Montejo y Omar Mendoza la operación por Valencia está cerrada y solo faltan los exámenes médicos correspondientes. El exjugador del Manchester United compartió su felicidad por este nuevo reto que afrontará con los Gallos Blancos. La voz de Antonio, el Tren Valencia. Feliz de estar en un gran país, esperando hacer las cosas bien, estoy tranquilo, y bueno, sé mucho porque muchos compañeros han jugado aquí y me han contado que es un fútbol muy bueno, competitivo, y nada, esperamos que vaya bien en el campeonato, que primeramente pueda pasar los exámenes, y después hacer buen entrenamiento, y después competir como se merece. Bueno, mucho trabajo, mucha dedicación, nada, primeramente quiero prepararme bien, he tenido una para muy larga por lo de la pandemia y todo esto, pero bueno, yo estoy seguro que puedo rendir como lo hice cuando estaba afuera. Para terminar, te cuento semana 12 de la NFL, arrancó el día de ayer en el jueves de Acción de Gracias con una jornada de dos encuentros, Washington redujo su historial adverso ante Dallas en esta fecha icónica con apenas su segundo triunfo en 10 juegos, y bueno, pues los de Washington Football Team apabullaron a los vaqueros por una pizarra de 41-16, en tanto que los tejanos de Houston, pues doblegaron 41-25 a los Leones de Detroit, el resto de la jornada estará concretándose el día domingo, en donde se estarán midiendo dentro de lo más destacado, por supuesto, Patriotas en contra de Cardenales a las 2 del mediodía, los Falcons en contra de los Raiders, los Steelers en contra de los Ravens, que este partido originalmente iba a ser desde el estelar del día de ayer de Acción de Gracias, y por el tema de COVID por el que atraviesa los Ravens, bueno, pues estará disputando este domingo, además los Rams en contra de los 49, duelazo también, y otro velo también atractivo, los bucaneros de Tampa Bay, que se medirán ante los jefes de Kansas City. En fin, un buen fin de semana deportivo el que se viene en términos de resultados de lo que puede suceder a partir de este fin de semana, de cara a la continuidad de las respectivas ligas. Por lo pronto, aquí lo más importante en la información de los deportes, gracias, un buen día. Gracias igualmente para ti, mi querido Víctor Monroy, un abrazo, un saludo, ¿qué tal el día de ayer con todo este tema de Maradona? Un desastre también allá en el funeral, allá en la Casa Rosada, bueno, hubo hasta personas detenidas, tuvieron que quitar el féretro en un momento, hasta que la gente no se calmara, para pues continuar por lo menos con estas cuestiones, este funeral, por cierto, tres días de luto nacional allá en Argentina, y bueno, finalmente, pues los restos de Diego Armando Maradona, junto al de sus padres, allá en Buenos Aires, los restos también del legendario Diego Armando Maradona, fueron inhumados el día de ayer, en un cementerio privado, al noroeste de Buenos Aires, en una ceremonia íntima, cuando comenzaban ya a caer las primeras minutos de la noche, que contrastó también con el multitudinario y caótico, velatorio previo frente a la tumba, al lado también de sus padres, amigos y familiares, estallaron en aplausos, según imágenes registradas por drones, y transmitidas por el canal TBC, allá en Buenos Aires, Argentina, los restos también fueron trasladados, en un cortejo fúnebre, desde la Casa Rosada, hasta donde se realizó el velatorio público, por unas horas, y luego unas once horas aproximadamente, y luego se suspendió en medio de incidentes, con miles de fanáticos, pugnando por ingresar al Palacio de Gobierno, bueno, hubo hasta ahí los trabajadores de la funeraria, no sé si vieron la fotografía, yo ya no la compartí, porque, pues estamos obviamente señalando este tipo de situaciones, pero, hubo trabajadores de la funeraria, que aprovecharon para tomarse la foto, y no la viste, la foto ahí con el cadáver de Diego Armando Maradona, obviamente inmediatamente los corrieron de la funeraria, pero, pues imagínense nada más, lo publicó, por cierto, el periodista Joaquín López Dóriga, en su cuenta de Twitter, empleados de la funeraria, Piñer, empresa, empresa contratada para ofrecer los servicios fúnebres, de Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado miércoles 25 de noviembre, se tomaron fotografías, con el cuerpo del astro del fútbol, cuando se encontraba ya en el ataúd, los tres, las tres personas involucradas, fueron despedidas, justamente, por estos hechos, que por cierto, circularon y se viralizaron en las redes sociales. Bueno, a las 7 con 38 de la mañana, voy a la redacción del periódico Noticias, la verdad de cada mañana, con mi compañero y amigo, colega, periodista, Luis Montes de Oca, ¿cómo te va mi querido hermanito? Muy buenos días, ¿qué se publica el día de hoy? Adelante, por favor. Aurelio Piña Tavera, señor, que tengas un muy bonito viernes, y un mejor fin de semana, al igual que todo tu gentil auditorio, esta es la información que destacamos hoy, en la portada del periódico Noticias, arranca hoy, somos más, el gobernador anunció, reforzamiento de medidas sanitarias, el gobernador Francisco Domínguez, anunció ayer, nuevas medidas para reforzar el combate a la pandemia, como uso obligatorio del cubrebocas, la reducción de aforo y horarios, y la ley seca los domingos, ante el alza de casos de COVID-19, y la cercanía de las celebraciones de diciembre y el puente Guadalupe-Reis. La estrategia gubernamental se llevará a cabo a través del programa Somos Más, que estará vigente durante la temporada invernal, y que hace un llamado a la reciprocidad entre sociedad y gobierno. El Ejecutivo Estatal anticipó que a partir de hoy, con la publicación del acuerdo de colaboración en el diario oficial La Sombra de Arteaga, el uso del cubrebocas será obligatorio, y junto con los municipios se contempla la reducción de aforos y horarios de operación, que se aplican de acuerdo al sistema de indicadores. Respecto al cierre de establecimientos, indicó que será a las 20 horas, con aforo del 30% y una persona por familia. Cierre de restaurantes y cafeterías a las 22 horas, de lunes a sábado, y los domingos solo servicio por entregas, mientras que la venta de alcohol en envase abierto cerrado, de lunes a sábado hasta las 22 horas. Los domingos será ley seca. Es momento de que cerremos los márgenes de tolerancia durante la temporada invernal, dijo. Abren el 911 para denuncias por COVID. Juan Martín, el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, informó que el número de emergencias 911 fue abierto a la población para la realización de denuncias anónimas sobre quienes incumplan con las disposiciones de seguridad sanitaria. advirtió que para los infractores sí habrá sanciones administrativas y económicas en apego a la ley. Una vez que se tenga la denuncia o se detecte un incumplimiento de aforo, comportamiento u horario, a través del Cias se desplegarán unidades anti-COVID para verificar y proceder junto con protección civil, inspección o la dirección contra riesgos sanitarios, ya sea para la cancelación de actividades temporal o definitiva o una multa económica. Las voces, conciencia. El Comité Directivo Estatal del PAN invita a crear conciencia para que las medidas sanitarias se cumplan con disciplina. Agustín Dorantes. Saldremos. El alcalde Luis Nava declaró que continuarán los trabajos para salvaguardar la salud de los queretanos. Corresponsabilidad. Las medidas del gobernador Domínguez Servién deben asumirse desde la corresponsabilidad. Lorena Jiménez, Coparmex. Protocolos. Jorge de Irvaineira, de Canacinta, dijo que trabajan en la mejora de protocolos para la prevención del COVID en las empresas. Pruebas. Julio César Ramírez, Arguello, titular de CESEC, apuntó que como parte de las acciones se aplicarán 500 pruebas rápidas diario. No restricciones. Sin contemplarse medidas extras en el sector industrial en la entidad debido a la fortaleza de los protocolos. Marco del PRETE, de CDSUM. Unidos por la reactivación económica. Luis Bernardo Nava. El alcalde Luis Nava inauguró el octavo simposium de centros históricos que organiza la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI. Donde aseguró que el corazón de la capital, el Estado, es el centro de la vida pública, de la vida comercial, turística y cultural. Así como el de la convivencia social. Pero también es afectado por la pandemia. Bueno, muy bien. Muchas gracias, como siempre, hermanito, mi querido Luis Montesdeoca, jefe de información del periódico Noticias. Son las 7.42 de la mañana. Hacemos una pausa. Una pausa. Muchos comentarios. Los voy a tener que sacar. Tenemos mucha información. Tenemos muchas entrevistas también el día de hoy. Por cierto, que vamos a platicar con David Castro. El licenciado David Castro, él es coordinador de programas Querétaro por la Paz. Nos van a dar la información de cómo se está implementando una guía, esta guía para promover la cultura de la paz en escuelas primarias, aquí en el estado, en el estado de Querétaro y específicamente en la capital queretana. 7.43 la pausa. Regreso enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Estéreo Cristal, música con sentimientos propios. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal del Marqués. Aprovecharnos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Aprovecharnos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com De frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7. En Twitter como arrobaquerétaro24-7. o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Déjeme comentarle que Aprendiendo a Convivir atiende a más de 109 mil alumnos y sus familias para abonar en la construcción de una sociedad de paz. La coordinación de delegaciones e institutos desconcentrados en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado ha desarrollado este programa. Así se llama Aprendiendo a Convivir. Es un libro desarrollado por psicólogos, pedagogos, expertos, pues, en la materia que, pues, se reparten en las escuelas públicas y privadas a nivel primaria para fomentar la sana convivencia y la cultura de la paz entre los niños, entre los niños, adolescentes y sus familias y sus familias. Y, bueno, pues, en la línea telefónica y le agradezco mucho está mi querido David Castro. Él es coordinador, justamente, del programa Querétaro por la Paz. ¿Cómo estás, mi querido David? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Aurelio. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, mi querido David. Gracias por tomarnos la llamada. A ver, ¿cómo están? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es el objetivo para que el gobierno municipal esté trabajando para repartir estos cuadernillos del programa Aprendiendo a Convivir? Esta, que, pues, me parece, además, es importante para el desarrollo de la paz, de la confiabilidad o confianza que se tiene que generar también en la sociedad queretana, mi querido David Castro. Gracias, Aurelio. Yo te platico brevemente. Fíjate que desde el 2019, justamente en esta intención de promover la cultura de paz a través de la educación, esta cultura de paz que ha promovido el alcalde Luis Navas desde el inicio de la administración, pues, empezamos a trabajar con la UCBEC, un curso que promueve la enseñanza de valores, la educación psicoemocional, como herramientas fundamentales para tener sociedades de paz, ¿no? Entonces, en este sentido, con un grupo de pedagogos, de psicólogos, materializamos este curso en un libro que se llama Aprendiendo a Convivir. Es un libro que se imparte de primero a sexto de primaria. Hay un libro por cada grado. Y es un libro impreso, tú lo comentabas muy bien, son 109 mil alumnos matriculados en 371 escuelas primarias, públicas y privadas de la capital que están participando. Hoy ya los niños tienen los libros, aprovechamos la distribución que hace la UCBEC de los libros de la SET y de los demás materiales para poderlos hacer llegar. Y platicarte que, bueno, pues, en estos libros se tocan temas como resiliencia, como resolución de conflictos, empatía, solidaridad, trabajo en equipo, diferentes valores que son habilidades para la vida que hoy realmente este trabajo toma una mayor relevancia porque, pues, estamos viendo, aunque los libros no fueron hechos para atender problemáticas derivadas de la pandemia, es una realidad, pero hoy toma una mayor relevancia porque, bueno, pues, estamos viendo en casa que nuestros pequeños y pequeñas llevan varios meses sin salir. Seguramente, pues, el comportamiento de ellos ha cambiado, la situación psicoemocional también, su desarrollo integral, la convivencia, toda esta parte se ha visto severamente mermada. Y este libro justamente atiende estos temas, ¿no? Entonces, pues, la invitación es para los padres de familia que nos apoyen a trabajar gran parte de este contenido en casa y, por supuesto, a los maestros que nos han brindado su confianza poderlo hacer en el aula de clases. Oye, y... Bueno, durante la sesión de clases. Durante la sesión de clases y que entiendo, por cierto, y que eso te iba a referir justamente, hay que dedicarle una parte del tiempo que los chavitos, que los niños, las maestras, los maestros están en estas actividades académicas así de manera virtual, pero que se pueden aprovechar estos contenidos para lograr una sana convivencia. Lo comentabas también con toda puntualidad, mi querido David Castro, pero al mismo tiempo, para... Y lo reconozco en esta visión que han tenido aquí en el gobierno municipal y específicamente tú mismo para decir, vámonos al principio, al origen de esta situación, para que vayamos caminando desde la perspectiva educativa en realmente fomentar una cultura de paz vía generacional, mi querido David Castro. Sí, y justamente, bueno, este programa viene a sumarse a otros esfuerzos que están haciendo, que ya lo has comentado tú puntualmente en tu programa, también el programa de primeros asilios psicológicos en instituciones educativas, ¿no? Mantenemos la línea 070 para atención psicológica a personas que requieren, que se encuentran en situaciones complicadas emocionalmente por la pandemia, y estos libros, bueno, vienen a materializar ya los esfuerzos que las escuelas habían estado tratando de implementar para promover valores, la sana convivencia, etcétera, que a veces el docente no tenía la herramienta para poderlo materializar de forma correcta, y este libro, eso es lo que es. Claro. Ahora, hay una coordinación estrecha, muy cercana, justamente con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, para que se pueda distribuir de manera gratuita, pues, de manera gratuita, entre los contenidos de los libros de texto, junto con los libros de texto, para que, pues, los maestros lo puedan aprovechar, lo puedan también utilizar durante sus clases, sus exposiciones, y al mismo tiempo, pues, redunde para un beneficio para los padres de familia. Me comentabas que hay un libro por cada uno de los seis grados escolares, mi querido David. Hay un libro por cada grado, y, este, complementando tu comentario de hace ratito, es, el objetivo es que se estudie durante una hora a la semana, en materias como convivencia escolar, hay una materia que se llama así, civiquiética, ¿no?, en algunas tutorías, este, en algunos programas de valores, que, que sea donde se puede implementar una hora a la semana, ahorita, en clases virtuales. Sí. El libro está compuesto 20% por teoría, y el 80% son actividades que el docente tiene que trabajar durante la sesión, y luego, los padres de familia tienen que acompañar también con una serie de actividades a sus hijos. Correcto. Es importante que, que valoremos estos esfuerzos, porque, pues, atiende realmente el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Oye, ¿habrá aprendiendo a convivir, así como se llama este libro, para secundaria, en algún momento? ¿Has pensado en esa posibilidad, David? Mira, no lo hemos platicado, este, aún. Ahorita es la primera vez, este, que se implementa, en, en, pues, es la primera vez que se implementa, creemos que en, en, en el periodo, este, de, de, de primaria, entonces, este, pues, vamos a evaluarlo. Tenemos un sistema de evaluación de la efectividad de la aplicación del libro. Entonces, este, al inicio del, 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 del curso se aplican unos cuestionarios, al final, en, en junio, julio, al finalizar el curso se aplicarán otros, y nos permitirá que tantas habilidades adquirieron las y los pequeños, y entonces esto, bueno, pues, nos va a arrojar información importante que, este, que podremos evaluar si lo, lo, lo aplicamos a nivel secundario. Me pregunta, y mira, me parece interesante la pregunta de la maestra Rosalba Suárez, me dice, oiga, este contenido, este libro, esta lectura, está disponible vía digital, vía virtual, alguien que quiera consultar, que quiera ver el contenido, que lo quiera utilizar incluso en escuelas públicas y privadas, puede consultarlo de manera virtual, o solamente físicamente podemos conocer el libro, David Castro, finalmente. Gracias, Aurelio. Este, mira, para docentes, hay una guía de orientaciones didácticas para orientar sobre la aplicación de este libro. Esa guía es digital, este, a través de las supervisiones de la UCB, que ya se hicieron llegar este material a las direcciones, y a su vez, bueno, pues, a los, a los docentes. Correcto. Para los alumnos, el libro es impreso, porque el libro, gran parte del libro, como te comentaba, son actividades que tienen que realizar en el libro, ¿no? O sea, son actividades de dibujar, de colorear, de trazar, de escribir, de desarrollar, y, este, bueno, pues, en un libro digital sería difícil poder, este, aprovechar el contenido del libro en su totalidad, por eso, este, lo tratamos de hacer impreso y hacerlo llegar a cada, a cada alumna y alumnos. Pues, enhorabuena, felicidades, mi querido David Castro, por esa disposición también que ha implementado el gobierno municipal que encabeza Luis Nava Guerrero, y, bueno, vienen ahí contenidos de autoconocimiento, comprensión en la misma dimensión social, comunicación asertiva, resolución de conflictos, resiliencia, que también es un tema importantísimo, y, además, empatía con ejercicios prácticos para la vida cotidiana y que sirven para, yo digo, generar una generación más consciente de lo que, obviamente, tiene que ver con la gran responsabilidad de trabajar siempre en favor de la paz. Gracias. Mi querido David Castro, ¿quieres agregar algo finalmente y agradecerte, como siempre, esta disposición para platicar con la audiencia de Así Sucede? Gracias a ti, Aurélio. Pues, nada más, los padres de familia, los docentes que tuvieran alguna inquietud, alguna duda, los pueden marcar al 070, esa es la línea de atención ciudadana del municipio, ahí hay gente profesional que los puede atender de manera puntual, o pueden comunicarse a Atención Ciudadana de la UCEBEC, también, este, ahí les pueden dar toda la información. Bueno, estamos a la orden, como siempre, David. Te mando un abrazo, un saludo a la distancia, y seguimos en contacto. Gracias, Avelio. Gracias. Igualmente, buen día. Igualmente, es David Castro, es coordinador del programa Querétaro por la Paz del Gobierno Municipal de Querétaro. Yo le comentaba, porque lo he visto yo en universidades, ¿no? A David, muy activo, muy activo con planteamientos, con rectores, con ya la comunidad universitaria, y dijo, bueno, vamos a entrarle al principio de los temas donde están los nuevos, las nuevas generaciones, y donde tenemos que también abordar estos temas o estas problemáticas en la capital queretana por una nueva cultura en favor de la paz. Bueno, gracias, hacemos una pausa, son las 7.56 de la mañana, una pausa, regreso para platicar con el abogado, con el abogado Alfonso Poncho Rodríguez, justamente desde varios temas interesantes para el día de hoy, aquí en este espacio informativo. También voy a platicar con la diputada Beatriz Marmolejo en un momento más, y con el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, a propósito de los efectos de las disposiciones que anunció el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servian. Hacemos la pausa, regreso enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM, con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 247, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 247. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24, diagonal 7. Querétaro 247. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Co-Working Querétaro. 3-94-8203. O síguenos en Facebook a través de Co-Working Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Censura de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. México y el mundo enfrentan situaciones inesperadas. Por ello, el Paquete Económico 2021 corrige fallas estructurales e impulsa políticas de apoyo a quienes más lo necesitan. En especial, en salud, educación y fortaleza económica con justicia. Con lo cual, se mejoran las condiciones de vida de la gente. Senadores y senadoras revisaron y aprobaron las leyes fiscales. Que dan las bases para el desarrollo incluyente y duradero. Senado de la República. Cercanía y resultados. Esta Navidad, la magia de Bodega Horrera lo hace posible. Dos packs crema dental colgate de 65 mililitros cada una a 20 pesos. Cuentas con Bodega Horrera. La música de tu vida. Estereocristal. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Son las ocho de la mañana con un minuto. Muy amable y gracias. Y le agradezco en la línea telefónica a mi querido abogado Poncho Rodríguez. Abogatips. Que además, por cierto, me hizo favor de invitarme a su programa esta semana en Querétaro Network. Que le agradezco y aprecio mucho para hablar de muchas cosas y muchos temas interesantes, importantes. Mi querido Poncho, ¿cómo te va? Muy buenos días. Querido Aurelio Peña, hermano, amigos del auditorio, un gustazo saludarles aquí como cada viernes donde tengo el honor de participar en tu espacio. Amigo, el honrado soy yo. Muchas gracias, Alfonso Rodríguez. El día de ayer el gobierno federal presentó una guía ética para la transformación de México. El presidente López Obrador afirmó que el objetivo es fortalecer los valores morales, culturales y espirituales creadores. Además, aclaran que es un tema voluntario y no obligatorio desde la perspectiva solamente ética. Mi querido Poncho Rodríguez, ¿a qué te sabe? ¿A qué te suena? ¿Qué lees en esta propuesta de poder hablar en este momento en nuestro país ante muchas cosas que estamos viviendo? De esta guía ética para la transformación de México, mi querido Poncho Rodríguez. Querido Aurelio Peña, lo voy a reducir a tres calificativos. Sí. Me parece patético, me parece populista y me parece, sobre todo, fuera de toda legalidad. Me voy a remitir un poquito a Aristóteles cuando habla de populismo. Dice, el populista es el demagogo adulador del pueblo. Mira, oír un catálogo así, querido Aurelio Peña, viniendo de la autoridad siempre incongruente entre lo que dice y su actuar, es tan antagónico y molesto como oír a Cepillín interpretando una pieza de ópera, hermano. Así de molesto es. Oye, mira, a ver, dime, 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 te escucho, porque dices patético, dices populista, dices que es ilegal. No entiendo por qué, Poncho Rodríguez. El artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos limita las atribuciones del presidente de la República. Ese artículo, como el setenta y tres, también nos habla de las atribuciones de los diputados y los senadores en la Constitución, junto con todo el texto de esta carta magna, ponen de relieve algo que es de explorado derecho, querido Aurelio. Lo que a la autoridad no le está permitido expresamente por la ley, le está prohibido. Sí, 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 sí. Entonces, en la Constitución, buscando en todos los artículos, en ningún apartado, fracción, en ningún texto, esto se puede apreciar que esté permitido a los presidentes expedir cartillas morales ni códigos de ética. Esto, Aurelio Peña, cae en esa tentación a la que sucumbieron gobiernos populistas y dictatoriales, como Hitler, como Mao Zedong, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Franco en España, con una tendencia aberrante a tratar de intervenir en la esfera íntima de las personas. Esa esfera íntima es la moral, perdón, pero en este país vivimos en una república laica. Debe ser un gobierno laico. Hay una separación clarísima entre las iglesias y el Estado. No es la moral, entonces, querido amigo, una cuestión de Estado. No, esto me parece totalmente fuera de contexto. Y, ¿sabes qué? Si me permites... Por favor, por favor, dime, dime, Poncho. ...quilificar un poquito este... Ya te dije por qué es ilegal, pero ahora te voy a decir por... Y ya te dije por qué es patético. Pero por qué es populista. Fíjate, entre los 20 puntos de este catálogo, dice... Del respeto a la diferencia, evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. ¡Ah, caray! Entonces ya se nos olvidó el texto de Pifís y Chairos. Y la crítica acre y grosera a los periodistas que disienten de los puntos de vista del señor que habla todas las mañanas en aburridas, retaídas. Fíjate, otro punto, cuando habla de el respeto a la vida. O sea, para empezar, se ha opuesto gente del gabinete, empezando por el propio titular, a ponerse un cubrebocas. Y de acuerdo a Bloomberg, ocupamos, hablando de la vida, el lugar 53 de 53 países analizados sobre el manejo de la pandemia. Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Sí, oye, y vamos a hablar de la dignidad. ¡Ah! No se debe humillar a nadie. Vuelvo al punto de los periodistas y a la gente que disiente de los puntos de las opiniones del Ejecutivo Federal. Claro. Les llama pasquines inmundos y corruptos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver, Poncho, pero Poncho, se trata de un esquema, de un proceso de adoctrinamiento social. Se trata, o te pregunto, porque de repente si te pones a estudiar un poquito el fenómeno del fascismo, cómo ha sido y cómo ha evolucionado en el mundo, del populismo al fascismo, hay un paso muy pequeñito, mi querido Poncho Rodríguez. Mi querido Aurelio, tú has tocado un punto muy sensible que hace un año todavía se podía pensar como una teoría conspirativa, pero no lo es. Existe un foro de Sao Paulo, existe toda una tendencia a transformar hacia la anacrónica filosofía económica y política del socialismo a este país. La cuarta, la llamada cuarta transformación, lo que busca de manera subyacente, querido Aurelio Peña, amigos del auditorio, es imponer una mayoría comunista socialista en este país para transformar la Constitución. Por eso es tan delicado, Aurelio Peña, tan delicado el votar adecuadamente por los diputados, los candidatos a diputados locales y federales, que no convulguen con la tendencia comunista o socialista del partido político mayoritario el día de hoy. Bueno, bueno, pues podemos estar al pendiente porque se van a repartir ocho millones de ejemplares entre los adultos mayores en nuestro país, a propósito de los programas de apoyo y de bienestar social que está implementando el gobierno de la República. Mi querido Poncho Rodríguez, ¿con qué nos quedamos en dos segundos? Y número telefónico para que la gente se ponga en contacto contigo si no tienes inconveniente para seguir en esta misma plática, en esta misma dinámica. Bueno, querido Aurelio Peña, amigos del auditorio, me pueden hacer sus preguntas jurídicas al 442-274-2518 y la reflexión con la que me quedo es, hay que tener cuidado con todas las expresiones de adoctrinamiento que vengan de parte del gobierno. Cuidado, abramos bien los ojos, estemos alerta, porque hay un peligro real. Poncho Rodríguez, muchas gracias, un abrazo y que tengas buenos días otra vez y gracias por esta colaboración. Un abrazo muy afectuoso, querido Aurelio Peña, nos vemos. Bonito fin de semana, hasta luego, muchas gracias. Así que, bueno, pues ahí está, es el concepto, esta situación que me llamó la atención, lo que decía Poncho Rodríguez, artículo 89 de la Constitución, el gobierno, los funcionarios públicos, pues más menos, para que vayamos también aprendiendo esta lección, solamente pueden hacer lo que les está permitido por la ley, por la ley. Y los ciudadanos decimos, no, lo que no está prohibido está permitido, ah, pues se vale, no, se vale. Pero para los gobiernos, para los gobiernos únicamente, y así lo expresa el artículo 89, únicamente pueden hacer lo que les está permitido, debidamente permitido legalmente en la Constitución. En ocho con diez de la mañana, voy al vocero, a Rafael López González, COVID organizacional, y regreso para platicar con la diputada Beatriz Marmolejo en este espacio de noticias. Volvemos. Nuestro mayor interés sigue siendo darte visibilidad, que sepas qué ha pasado, qué está pasando, y que tengas muy claro dónde se ubica tu esfuerzo, que tengas claro qué te toca hacer a ti y qué le toca hacer al gobierno. Necesitamos unir todos los esfuerzos para ver resultados. Esto es una estrategia a la que llamaremos Somos Más. Número dos. El valor de un sistema de indicadores. No podemos controlar lo que no podemos medir. Junto a los resultados, vendrán las instrucciones para la semana que comienza. Instrucciones que se encontrarán respaldadas por el acuerdo de colaboración que será publicado en el periódico oficial, La Sombra de Arteaga. Habiendo dicho esto, demos paso a explicar el sistema de indicadores. Nuestro sistema de indicadores contempla tres fases. La fase 1 de remisión. Esta fase es posible ejecutarla cuando al llevar actividades no nos contagiamos. Recordarán que para ello usamos el entrenamiento social que nos ayuda a manejar el riesgo. La fase 2 de prevención. Esta fase está dedicada a impedir que tengamos que llegar al confinamiento. Durante esta fase, gobierno del estado reducirá foros y horarios de operación buscando con ello modular la movilidad. La fase 3 de contención. Se refiere a tener que volver al confinamiento modulado. Es decir, por periodos cortos y combinando diferentes giros que garanticen el desahogo de nuestro sistema de salud y nos permita romper la cadena de contagio. Bueno, ahí están las recomendaciones justamente del vocero COVID organizacional que a propósito justamente de las disposiciones que anunció el gobernador del estado, Francisco Domínguez, ser bien. Bueno, pues tendremos que asumir justamente esta nueva responsabilidad, esta nueva realidad y sobre todo la urgente necesidad de que tengamos en Querétaro espacios seguros. Por favor, el llamado es a utilizar el cubrebocas, a guardar la distancia a metro y medio, aforos al 30%, estarán cerradas, pues los restaurantes tendrán que cerrar a las 10 de la noche, no podrán vender, habrá ley seca los domingos, los domingos y bueno, para que usted también esté atento y al pendiente. Habrá incluso multas, sanciones, hay una ley de salud, el otro día platicando con la doctora Roxana Ábalos, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos, me dice, hay una ley de salud donde si es por el, porque yo le dije, no atenta contra los derechos humanos, que alguien, oiga, oiga, a ver, se pone ahorita el cubrebocas, no atenta contra los derechos humanos, no, no atenta porque hay un bien común, digamos, hay un bien colectivo, hay una situación, hay una necesidad que se debe asumir y que se debe atender y que también, bueno, obviamente es responsabilidad de los ciudadanos, pero también es responsabilidad de los gobiernos que tienen que hacer que estas disposiciones se cumplan al pie de la letra. Como siempre, gracias. Ocho de la mañana con doce minutos. Bueno, en la línea telefónica está la diputada Beatriz Marmolejo, le agradezco mucho a la diputada Betty Marmolejo y bueno, déjeme comentarle, esta semana, esta semana en lo que tiene que ver justamente con este día en contra, este día que debe servir para hacer conciencia por la todavía demasiada excesiva violencia de género que se vive en nuestro país y que se vive también en nuestro estado de Querétaro. Mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Aurelio, muchas gracias a ti por siempre ofrecernos este espacio para ti y para los de escuchar. Y estamos a la orden como siempre, mi querida Betty Marmolejo. A ver, ¿cómo vamos en Querétaro? ¿Qué balance tenemos que hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué han hecho los legisladores en la 59 legislatura? Especialmente en tu calidad también como diputada y abogada has trabajado, insistido mucho en este tema para erradicar la violencia de género en el estado de Querétaro. ¿Y qué nos falta hacer todavía, mi querida Betty Marmolejo? Bueno, este tema, yo le insisto a mis compañeros, es un tema que debe ser parte de las agendas permanentes de la legislatura. Pues, desafortunadamente, ahí están las cifras. El tema de la violencia contra las mujeres es un tema que ha incrementado particularmente durante esta pandemia. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho varias propuestas. La más reciente es una iniciativa denominada Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar. Ayer, en la sesión de pleno, también daba algunos números en los que el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel federal, el secretariado, señalaba cuáles son los principales delitos denunciados. Y hablaba de más de 2.000 denuncias por el delito de violación, más de 2.000 denuncias por delitos de género distintos a lo que es la violencia intrafamiliar. Pero en el tema de violencia intrafamiliar, la cifra asciende a más de 163.000 personas que han hecho denuncia por este motivo. Caray, caray. Entonces, nosotros estamos precisamente trabajando en esta ley. La materia familiar regularmente la ligamos a la materia civil, a la materia penal. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es vincular a las áreas administrativas, es decir, a los municipios y al Ejecutivo del Estado, para que en los temas de violencia intrafamiliar pueda haber una coordinación estratégica a través de un sistema para que todos los presuntos o las conductas que puedan existir relacionadas con una presunta comisión de este delito, pues sean reportadas de inmediato. Porque ahí podemos encontrar una prevención justamente para que no se cometan otro tipo de delitos relacionados con la violencia de género, como puedan ser las lesiones o incluso un feminicidio. Sí, claro. Ahora, dentro del proceso legislativo, ¿en qué momento va justamente esta ley para prevenir y atender la violencia intrafamiliar en el Estado de Querétaro, que tú misma presentaste como parte de tu trabajo legislativo, mi querida Betty Marmolejo? La iniciativa la presentamos el 17 de noviembre. La mesa directiva tiene siete días para poder turnar a comisión legislativa, siete días hábiles. Y estamos en esos tiempos. He platicado con el presidente de la mesa directiva para ver cuál es la comisión a la que, o las comisiones a las que pudiera turnarse esta iniciativa, para que, pues entonces, iniciemos el proceso de la discusión para que generemos un dictamen, por supuesto, con la inclusión de todas las voces en este sentido. Oye, Betty Marmolejo, en esta radiografía que nos presentas tú de lo que significa esta problemática en el Estado de Querétaro, en los 18 municipios, ¿podemos decir cómo andamos en uno y en otro? ¿En dónde más? ¿En dónde menos? ¿En dónde hay más casos? ¿En dónde hay menos? ¿Cómo se atiende en uno? ¿Cómo se atiende en otro? Para que sepamos qué balance o qué podemos decir a propósito de esta iniciativa, Betty Marmolejo. No tengo las cifras desglosadas por territorio, sin embargo, pues tiene que ver con la proporción de la población que tenemos en cada uno de los municipios. Particularmente, pues en el área metropolitana hay un índice importante. Sin embargo, pues aquí también siempre nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a que denuncie, a que no se queden callados. Hablar de la violencia intrafamiliar involucra a cualquier persona que forme parte de la familia. Lamentablemente, pues las mujeres son las que, ahí están los indicadores, son las más afectadas de este tipo de conductas. Sin embargo, también personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños, hombres, pueden ser parte de las víctimas de estos delitos. Y lo que nosotros estamos pidiendo aquí, obviamente, es partir de la denuncia, porque es un delito que tiene que ver, tiene que ser a petición de parte, es un delito de querella. Y, por otro lado, es también el que, a través de esta propuesta que estamos haciendo, se pueda trabajar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones académicas o de profesionistas, porque muchos de estos temas están relacionados con las adicciones, que están relacionados, están relacionados también con, pues, la situación económica, que están relacionados con temas psicológicos que puedan tener ahí algún origen, incluso en generaciones anteriores dentro de la familia. Sí, claro. Entonces, todo esto se tiene que trabajar de forma transversal, y es así que nuestra propuesta está vinculando al Ejecutivo, tanto de los municipios como del Estado, para que trabajen de forma transversal en la prevención. Bien, Betty Marmolejo, nos queda un minuto, pero te quería preguntar. Esta es una iniciativa que esperemos se convierta en ley para prevenir y atender la violencia intrafamiliar en el Estado de Querétaro. Y te preguntaba al principio de esta conversación, ¿faltan más instrumentos, faltan más herramientas para que erradiquemos de manera sustancial, por lo menos, esta problemática, que es real todavía en Querétaro? Sí, es un tema que constantemente hay que estar atendiendo, porque van surgiendo nuevas formas incluso de generar violencia. Lo vemos ahora con todos los espacios digitales, lo vemos en el ejercicio de algunas profesiones. Entonces, la violencia es un tema que tenemos que atender de raíz y que tenemos que trabajar sobre todo en la prevención. Correcto. Betty Marmolejo, como siempre, muchas gracias. Si alguien quiere comunicarse contigo, puedes proporcionar algún número telefónico, alguna forma, a través de redes sociales para que la gente entre en contacto contigo, mi querida Betty. Sí, nuestras redes sociales, Beatriz Marmolejo Rojas, aquí me encuentran tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo, gracias por tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro y estamos en contacto, en comunicación, mi querida diputada. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, muchas gracias. Son las ocho de la mañana con veinte minutos. Es la diputada Betty Marmolejo de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la cincuenta y nueve legislatura del Estado. Ocho veinte, pausa. Regreso enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Ciento uno punto uno FM, estereocristal. De tu familia, el complemento perfecto. Con ellas, es un programa integral gratuito que empodera a las mujeres. De la mano de especialistas, recibirán capacitación, acondicionamiento físico y nutricional, así como talleres, oficios y atención emocional. Infórmate al cuatrocientos cuarenta y dos cuatro noventa y dos setenta noventa. Con ellas, hacemos la diferencia. Municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas y de promoción personal. Hola, toma el control y cámbiale. Grupo Radar. Disfruta lo que te gusta ver en televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. Radar TV. Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Co-Working Querétaro. Tres noventa y cuatro ochenta y dos cero tres. O síguenos en Facebook a través de Co-Working Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo eso. En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com www.azuelayasociados.com Bueno, muchísimas gracias. Son las 8.25 de la mañana. Saludos también a don Enrique Redondo, también, que nos hace el favor de sintonizarnos. Bueno, está el chance, hay que aprovecharlo para, sobre todo, aprobar lo que ya se ha señalado por parte del municipio de Querétaro para, pues, apoyar a los condominios. El municipio le va a entrar a realizar, ya lo decía yo el día de ayer, a realizar trabajos de rehabilitación de áreas comunes, bienes de uso también en los condominios a través de acciones de mejoramiento de la imagen urbana. Este programa se llama de dignificación de condominios. Hay que apuntarse porque vence el plazo el próximo 4 de diciembre a través de la web. Hay que enterarse de este programa y, pues, a inscribirse para obtener algunos de estos beneficios. Pero hay que hacerlo ya, como dice mi abuelita Pava, hacerlo de volada porque aceptarán solamente a 350 solicitudes de 350 condominios. Y el registro se termina el próximo 4 de diciembre. Puede solicitar información a través de la www.municipiodequerétaro.gov.mx, que obviamente, pues, es esta propuesta que habrá que aprovechar para que se pueda impermeabilizar, asfaltar, poner señalética, malla ciclónica, reflectores de luz LED, en fin, luminarias solares, lo que se requiera en un momento determinado también para, pues, cada uno de los condominios, por lo menos aquí en la zona metropolitana de Querétaro, específicamente en la capital del estado y que, pues, ya lo ha anunciado el gobierno municipal de Querétaro. Gracias, son las 8 de la mañana con 26 minutos, 8.26. Le mando saludos a mis amigos también de Robinson Crash, este restaurante que está ahí casi esquina con Avenida de los Arcos y Bernardo Quintana. Muchas, muchas gracias por todas las gentilezas. Gracias al capitán, gracias al capitán y a todo su equipo. A Juan Carlos Vega, gracias al capitán. Gracias a mi querido Carmelo, muy amable, Gerardo, Omar, Aldo, David, Humberto, Alberto, también, que siempre con una gran gentileza, con una gran capacidad de servicio, realmente nos hicieron favor de atendernos extraordinariamente bien. Gracias a mis amigos de Robinson Crash, aquí en Querétaro Capital, las 8.27 de la mañana. Bueno, está en la línea telefónica el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III. Hay un tema importante que tiene que ver justamente con el anuncio que el día de ayer dio a conocer el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, a propósito del reforzamiento de las acciones contra el COVID-19. Y sobre todo está el tema sanitario, el tema de la salud, el tema de la infraestructura hospitalaria, las camas, ventiladores y demás. Y el otro, que es el tema económico, que obviamente también habrá que cuidar, habrá que mantener, habrá que observar y habrá que reforzar, si ustedes me lo permiten. En la línea telefónica, mi querido secretario, mi querido Marco del Prete, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Aurelio, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Igual, muy bien, mi querido Marco del Prete. Van de la mano las disposiciones que ha anunciado ya el gobernador del estado en temas de salud, en temas de sanitarios, mi querido Marco del Prete. En la otra parte económica, ¿cómo es que se van a reforzar estas acciones para que no se afecte el tema, el desarrollo económico hoy por hoy para el estado de Querétaro, mi querido Marco? Efectivamente, como bien lo mencionas, es un esfuerzo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo del estado, dirigido por el gobernador, en el sentido de privilegiar la salud sin afectar el ingreso a las familias queretanas. Nuestra prioridad es mantener la salud, reducir el nivel de contagio, reducir la hospitalización, pero mantener el ingreso en las familias que puedan seguir llevando alimentos y sustento a sus hogares. Por eso se plantean estas medidas en base a un indicador de movilidad que estuvimos construyendo en las últimas semanas, que nos permite modular la actividad de las personas, la actividad económica, la actividad social, buscando reducir el avance de la epidemia en nuestro estado, sin afectar los ingresos de los ciudadanos. Entonces tenemos, este indicador constituye tres escenarios, el escenario de remisión, que es el escenario favorable, en el cual esperamos poder llegar próximamente, en el cual se está reduciendo el número, se reducirían el número de casos y el porcentaje de ocupación hospitalaria, el escenario de prevención, en el cual nos encontramos ahorita, que tiene un indicador de ocupación hospitalaria, el número de casos y de positividad, y que ese indicador nos ubica en el escenario de prevención, y un escenario de contención, que es el que no queremos llegar, que implicaría medidas mucho más restrictivas. En ese sentido, el día de ayer se presentó, junto con el secretario de Gobierno, el secretario de Salud y el vocero organizacional, las diferentes medidas de una estrategia en la cual buscamos involucrar a todos los ciudadanos, que se llama Somos Más. Sí, claro. Esta estrategia implica el seguimiento, el objetivo conjunto, la medición, la seguridad, evidentemente, entre otras cosas. Entonces, en base a eso se definieron ciertos aforos de horarios que nos van a permitir o nos van a facilitar buscar reducir el contagio. El virus está en la calle, el virus ya está en las personas, del gran número de pruebas que están realizando, hemos detectado que casi el 20% son asintomáticos, y que podrá parecer sencillo decir que yo siempre estoy con los mismos, no salgo de mi círculo, pero los demás dicen lo mismo, y son círculos intersectados, en los cuales, pues, todo el mundo se está contagiando con todos. Entonces, estas medidas buscan reducir el aforo, los horarios de la interacción social, para, en medida de lo posible, reducir el contagio. Oye, Marcos del Prete, ya hablaba el gobernador del estado de la situación de cierre de establecimientos comerciales en determinados horarios, cierre de restaurantes y cafeterías a las 10 de la noche, venta de alcohol también en envases abiertos o cerrados hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado, no habrá venta o no se permitirá la venta de estos productos los domingos, reducción de aforos en espacios públicos al 30%, la pregunta es, ¿saben ya más o menos hasta cuándo podrían llegar, hasta qué fecha podrían llegar estas medidas de prevención que está implementando ya el gobierno del estado? Y segundo, por áreas estratégicas, hablábamos al principio de esta pandemia, por ejemplo, la industria automotriz o la industria de la construcción, ¿van a tener algunas restricciones específicamente en esta fase que está planteando ya el gobierno del estado, Marcos? Bueno, en primer lugar, si supiéramos la fecha, pues el que tiene la fecha, es mejor sacarse la lotería. Yo creo que es muy complicado que alguien pudiera dar una fecha. Ahora, lo que estamos haciendo con este escenario de prevención es prepararnos para los 15 días últimos de diciembre. Son fechas tradicionalmente movidas, tradicionalmente de mucha interacción social, y no queremos, y aparte, dependiendo de la interacción social, empieza una temporada complicada para el sistema de salud, tradicionalmente por el motivo de la influenza. Entonces, si no empezamos a nosotros a prevenirnos, a acostumbrarnos, a modularnos nosotros nuestras actividades, llegaremos a la última quincena de diciembre, pues con un alto riesgo de saturación de hospitales, con alto riesgo de contagio, y lo que no queremos es que los ciudadanos no sean atendidos en los hospitales. Al todo por el contrario, se está haciendo un esfuerzo importante por parte de los médicos, evidentemente, de seguir atendiendo a cuanto requiera hospitalización, y si nosotros como ciudadanos no nos concientizamos de la importancia de modular nuestras actividades, pues difícilmente no va a haber sistemas de salud que pueda apoyar. Y por el lado de la industria, pues hemos notado que se publicaron en mayo, parece muy lejos, pero no hace tanto, se publicaron en mayo unos diseñamientos técnicos específicos para el regreso de las actividades económicas, que establecen protocolos, barreras físicas, barreras señaléticas, uso de sanitizantes, de pacientes, de mascarillas en la industria en general, y es ahí donde menos casos de contagio tenemos. Sí está habiendo casos de contagio en las empresas, pero no por las empresas, sino por las actividades sociales que realizan los trabajadores fuera de las empresas. El partido de fútbol, el bautizo, la boda, la reunión entre amigos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas actividades que están realizando fuera de la empresa, que era nuestra preocupación original, se están trasladando a la empresa, y ahí es donde están surgiendo algunos casos de contagio, que son los menos, insisto, donde más hemos notado que hay contagios es en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, en los eventos, bodas, bautizos, fiestas, en la asistencia. No puedo estigmatizar a ningún giro la asistencia a centros de consumo, porque los propios ciudadanos no observamos las medidas de prevención. Es decir, yo voy al restaurante, que el restaurante se esfuerce en comprar con todas las medidas, pero circulo con el restaurante sin cubrebocas. O voy y estoy gritando, estoy cantando, estoy no respetando el espacio de los demás y generando condiciones de riesgo de contagio. Oye, Marcos de Prete, finalmente has percibido este anuncio que hace el gobernador del Estado, que a mí me parece, por cierto, un anuncio del gobierno. Desde una fecha sería responsable de mi parte. Obviamente, hoy tenemos que entender que hoy estamos en el escenario de prevención y así seguiremos todos los días, esperamos, mencionando en qué escenario nos encontramos para que la ciudadanía... ¿Y hacia dónde es la tendencia? Si se está deslizando hacia el escenario de contención, pues que la ciudadanía se empiece a preparar que va a haber restricción en la movilidad y en los aforos y en los horarios. Llegamos a la fase, a la escenario de remisión, pues podremos ser un poco más laxos en cuanto a los horarios, los aforos y las actividades. Bueno, Marcos del Prete, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo, un saludo. Estamos al pendiente. Que tengas buen día y gracias también por la información. Gracias, señor Aurelio. Igualmente, es el secretario de Desarrollo Sustentable, Marcos del Prete III. Ahí está la propuesta. Son tres etapas. Primero, a reducir. Luego, estamos en la etapa de prevención y no queremos llegar a la etapa de contención, donde obviamente las medidas tendrían que ser todavía más drásticas, contestando a don Javier Luna, que yo también le preguntaba por eso al secretario. ¿Para cuándo más o menos? No, diciembre. ¿Quién sabe? Bueno, al 24 de diciembre, para poder celebrar la Navidad. ¿Quién sabe? Más vale que mejor nos vayamos a acostumbrar a este tipo de disposiciones. Decía yo por eso al principio de este espacio de noticias, hasta nuevo aviso. Y como bien decía Marcos del Prete, pues no hay alguien que diga, bueno, ni López Gatel. No, esto va a durar en abril, ya en mayo. No, no hay nadie que pueda decir hasta cuándo vamos a tener que seguir estas disposiciones y reforzar, haciendo uso responsable de lo que obviamente tiene que ver con nuestra propia convicción, para estar atentos ante este llamado que han hecho también las autoridades estatales. 8.42 de la mañana, córrele, vámonos. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. ¡Sigue informado a través del 101.1 en el Marqués! ¡Así sucede Querétaro! Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Dentro en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de... En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias. Hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa. Sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Otros para diagnóstico en casa. Tu mejor vacuna es tu escudo. Municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Muévete a Movistar con un plan de 299 a 259 pesos al mes con el doble de gigas por 3 meses. Sí, 12 GB para navegar más 3 GB de video. Contrátalo con tu smartphone favorito y llévate un smartwatch. La Navidad nos mueve y Movistar se mueve contigo. Detalles en movistar.com.mx Las y los diputados aprobamos reformas que benefician a todas y todos los mexicanos. Como fomentar oportunidades para las y los jóvenes. Impulsar la transparencia en las instituciones. Fortalecer la igualdad e inclusión. Garantizar una mejor movilidad vial y cuidado del medio ambiente. Así, las y los diputados trabajamos por un México para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Esta Navidad, la magia de Bodega Horrera lo hace posible. Dos packs, crema dental colgate de 65 mililitros cada una a 20 pesos. Cuentas con Bodega Horrera. La estación de tu corazón. Estéreo Cristal. El resumen en Así Sucede. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de Restaurante Hacienda Los Laureles. Yokohama, Rines y Llantas Ávila. No soy cualquier llanta, yo soy una Yokohama. Presenta el resumen local. Por cierto, gracias y salud a mis amigos de Llantas Ávila. Muchas, muchas gracias. El gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, anunció modificación en los aforos y horarios en establecimientos comerciales y espacios públicos que entrarán en vigor el día de mañana, sábado 28 de noviembre. Por esto, a través de la estrategia Somos Más, que dio a conocer a través de los medios de comunicación. Dentro de esa estrategia ya se implementó también un sistema de alerta temprana, que son los números de la evolución de la pandemia, a los que ya refería, por cierto, al secretario Marcos del Prete III, con lo que se determinará el tipo de actividades que se pudieran realizar en su momento en el Estado de Querétaro. El secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, reiteró que los municipios estarán encargados de hacer modificaciones complementarias, reglamentarias, para poder aplicar sanciones a quienes no utilicen el cubrebocas siempre que esa acción constituya un riesgo de contagio, así lo informó el secretario de Gobierno. La implementación también de las nuevas disposiciones que anunció el gobernador del Estado ante la contingencia, afectarán de manera económica a los restauranteos, a los restaurantes específicamente, pero fue un acuerdo consensuado para reducir los contagios, señaló el presidente de Canirac en Querétaro, Octavio Mata. Estos reforzamientos en las medidas de seguridad sanitaria implementadas por el gobierno del Estado son necesarias, o necesarios para evitar que se propaguen los contagios los comercios en Querétaro. Se van a tener que adaptar a estas nuevas disposiciones, señaló el presidente de Canaco, Querétaro, Carlos Abacuc Ruiz. Y José Luis Camacho Ortega será el nuevo presidente de Coparmex en Querétaro. Luego de un acuerdo del Consejo, se logró esta candidatura de unidad. Será el próximo 15 de diciembre, cuando se lleve a cabo el Consejo para protocolizar, elegir y nombrar, según marcan los estatutos, al nuevo presidente de Coparmex para el próximo periodo. El resumen en Así Sucede. Fue presentado por Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118. Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes. Una llanta de buena calidad frena antes, dura más, tiene mejor desempeño, ahorra combustible y es más segura. Llantas japonesas con la mejor tecnología para brindarte seguridad y durabilidad de hasta 110 mil kilómetros. Rines y llantas Ávila. Distribuidores de Yokohama. Visita nuestras cinco sucursales. Resumen, así sucede Querétaro. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Estéreo Cristal, la música de tu corazón. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Querétaro 24-7 En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Música con sentimientos propios Así sucede Querétaro con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno, gracias, gracias. Ayer nos hicieron favor de invitarnos a una conferencia de prensa. El licenciado Jesús Rodríguez Hernández, más menos, dijo No quiero ser candidato, pero si a alguien, y me lo pidió el pueblo, ¿no? Nomás, pues yo sí le entraría, ¿no? Dijo que 47 años de su militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional Lo ubican obviamente en un, pues, actor político consciente, firmes, de firmes convicciones para realizar la honrosa actividad de la política y el servicio público de manera profesional y comprometida bajo los principios de democracia y justicia social con la idea de servir a Querétaro. Lo dijo más menos en esta conferencia de prensa el, pues, el licenciado notario, también notario público en Querétaro, Jesús Rodríguez Hernández, a pase a partir justamente de lo que han sido, pues, estos años de militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, rápidamente le comento a usted que ahorita que tenemos chance, aprovecho solamente para decirle, hasta el 4 de diciembre se van a estar recibiendo estas peticiones para los condominios, es para participar en el programa de dignificación de condominios, contemplan tres opciones para realizar justamente que, por ejemplo, son los denominados ordinarios que incluyen alarma de activación condominal, luminarias, solares, reflectores de luz LED, o sea, hay que aprovechar, pues, esta parte, pintura, impermeabilizantes, asfalto, señalética, malla ciclónica, o, pues, después de usted buscar también cómo va a funcionar a través del comité vecinal, que chequen la convocatoria que se ha publicado en la página www.municipiodequerétaro.gov.mx, es hasta el 4 de diciembre se van a poder atender 350 municipios, está, este, condominios, vi que ya llevan 48, 48, 46, 46 inscritos, ¿eh?, de un día a otro, la fecha vence el próximo 4 de diciembre, lo han insistido las autoridades municipales de Querétaro. Bueno, y también en Bioartes le debo referir a usted, y encontrará usted un equipo de médicos dedicados especialmente al cuidado de padecimientos con hueso y articulaciones, como son rodillas, manos, columnas, hombro, columna, hombros, cadera, pies, entre otros tratamientos y terapias específicos, en cada caso en particular, agende ahora mismo al 442-89-90377, Bioartes Querétaro, médicos dedicados especialmente a mejorar su calidad de vida, aplicamos todas las medidas de higiene, Bioartes Querétaro. Bueno, rápidamente a las 8.56 de la mañana, me dicen mis amigos de la audiencia de Así Sucede Querétaro, buenos días para reportar una mega fuga de agua en la colonia del Oasis, San José, el Alto Calle de Desierto, de Antares, ya que una máquina rompió la tubería, y como eso de las 6.20 no nos había pasado, no habían pasado ni cinco minutos, ya se habían encharcado cinco cuadras y seguía, están trabajando en esa calle, yo pienso, el personal del municipio solamente dejaron un desastre, miles y miles de litros de agua desperdiciados, ojalá que pudieran mandar, todavía hoy sigue la fuga de agua, que pudieran mandar a arreglar eso, les mando el video, media cuadra, muchas, muchas gracias, miren nada más cómo se está tirando el agua, reitero, en esta calle, en esta calle Colonia, el Oasis, en San José, el Alto Calle Desierto, de Antares, para que lo revisen nuestros amigos de la Comisión Estatal del Agua, no, hombre, un tiradero, pero en serio, no, no se vale. Felicidades también por su importante programa informativo, pregunte el programa apoyo al condominio, aplica en el municipio de Corregidora, muchas gracias, excelente día, me dice don Mario Castillo, no, no aplica, por eso yo le preguntaba yo a Luis Nava, ¿no? Esto debería hacerse en los 18 municipios, ¿no? Si se puede hacer en uno, pues se puede hacer en los otros 17, yo pienso, sí, tiene que ser del municipio, del municipio de Querétaro, señor, para que estemos al pendiente y atentos. Buenos días, señor Peña, por medio de usted, se comunique a las autoridades correspondientes la sincronía de los semáforos que comprenden las avenidas de Pie de la Cuesta y Avenida Belén, el Siga para autobús o Crobús, lo ponen al mismo tiempo para el retorno de los automóviles, además de que los autobuses, los Crobús, no están respetando las paradas aguas al Instituto Querétaro del Transporte o las estaciones, si así se le puede llamar, ya que van zigzagueando sobre o por toda la avenida. Mi nombre es Enrique Paz, gracias, muchas gracias. Bueno, que lo revisen otra vez, es movilidad, ¿no? Le toca movilidad ahí a Saúl Obregón Biosca. Se la turnamos a Eva Puente con todo gusto. Buenos días, un gran saludo a usted y a su respetable audiencia. Quiero felicitar al senador Fernández Noroña y a nuestro presidente por las 10.4242 que son compatriotas muertos. Ah, sí, ya, es que era en sarcasmo, ¿no? Con sarcasmo, dice, felicitarlo por los 104.242 compatriotas muertos. ¡Qué ineptitud al tomar en serio el uso del cubrebocas! Y esto por el negligente doctor Hugo López-Gatell. Se nota que les importa nada la salud de nosotros. Quiero recordarles al doctor Gatell que su cofepris no se exige el uso de cubrebocas en las líneas de producción de las empresas alimentarias. Si no sirve, ¿para qué entonces no los exigen? Que se pongan los pantalones y que acepten su gran error, que está costando muchas vidas y la salud para muchos de nosotros. Es muy triste ver a familiares enfermos y amigos morir, me dice don Francisco. Muchas, muchas gracias. Ojalá que pueda hacer mi comentario al aire. Encantado de la vida. Gracias, don Gabriel Islas. Licenciado, dice en lo personal, creo que es dura pero necesaria estas disposiciones ya que la gente no entiende. Ayer tuve un problema con un usuario porque se subió sin cubrebocas. Cuando le pedí que se lo pusiera me ignoró y se negó a bajarse del vehículo. Así está nuestra sociedad, que le vale, le vale sin importar si afectan o no a los demás. Muchos saludos de su servidor, don Gabriel Islas. Muy amable, don Gabriel. Igualmente, pues sí, póngase el cubrebocas. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo, ¿por qué? No, pues es que eso no se va a hacer. Conscientes, conciencia, responsabilidad, hombre, cultura, educación, caramba. Muy buenas tardes. Las medidas por parte del gobernador. Desde mayo la gente pedía en su noticiero obligar a la gente a usar cubrebocas. Sobre todo en el transporte público. Esta tardanza se debe a que el gobernador estaba resolviendo sus problemas personales y no los de Querétaro. Lo paso tal cual, como me lo dicen. Con mucho gusto. Gracias, licenciado Aurelio. Las medidas de ayer son muy débiles y obsoletas. Ayer autorizó las fiestas. Imagina, 100 personas reunidas autorizadas. Se debió prohibir venta de alcohol sábados y domingos. Prohibir utilizar el transporte público si no traen cubrebocas, etcétera. Le tembló la mano al gobernador. Saludos, me dice don Carlos López. Bueno, pues ahí está su opinión sobre este tema. Buenos días. Están muy bien las medidas de seguridad. Son lo que siempre amuelan al pueblo. Ellos no ponen nada. Ellos no ponen nada de su parte ni sacrifican nada al transporte público. No le quieren invertir nada. No ponen más rutas para ahorrarse pagos de choferes y de gasolina. No quieren entender que entre más rutas menos gente se subirá a los camiones. Porque la gente tiene necesidad de salir a trabajar, me dice doña María. Y hay muchos que no tienen un vehículo particular para moverse en esta ciudad de Querétaro. Buen día, soy la señora del Castillo. Con respecto al que habló el señor. El señor, me dice, gobernador, creo que es lo que queda. El dicho, después del niño ahogado, tapan el pozo. La verdad es que se vio bastante lento. Solamente pensó en sus propios intereses. Me dice la señora Castillo. Lo paso y comento con muchísimo gusto. Buenos días, licenciado Aurelio. A Poncho Rodríguez, patéticamente mentiroso. Poncho Rodríguez me dice también, buen día. Su colaborador, patéticamente mentiroso atentamente, don David Césperes. No le gustó nada la colaboración del abogado Poncho Rodríguez. Bueno, su opinión se respete y se vale, ¿no? Se vale. Pues para eso estamos aquí. Vaya, hasta que habla alguien diciendo la verdad. Por favor, pásenme los datos, por favor, del licenciado. Que habló sobre la cuarta deformación. Y él me puso aquí, pero no le puedo decir, ¿verdad? Sea, sea, no puedo, no, no. Bueno, esto me dice aquí el señor. Gracias, que por cierto no me puso aquí su nombre. Pónganme el mensaje y el nombre. Se lo agradezco infinitamente. Buenos días. Antes de que nada, felicidades por su programa. Por informarnos de lo que sucede en Querétaro. Una pregunta le hicieron las tienditas y las fruterías. O sea, productos perecederos, ¿a qué hora deben de cerrar? Esto es un tema importantísimo, ¿eh? Sus negocios, muchas gracias, entran al reglamento que circulan. Esas no, ya que muchos, muchos dependemos de las tienditas y no se cierran temprano. No cierran temprano. ¿A qué horas vamos a cerrar para que no se violenten, no se quebranten los reglamentos? Tengo más llamadas, pero ya se me acabó el tiempo como siempre. Caramba, hombre. A ver, ese reglamento ahorita lo checo, lo veo. Pero tiene que ser el que se implementó en los meses de abril. ¿Se acuerda que el gobierno municipal dispuso los horarios para las tiendas de abarrotes? O para las pequeñas tienditas o las tiendas de conveniencia. Níjole, se me pasó, pero lo checo, lo busco y lo subimos a la plataforma para que estemos enterados con muchísimo gusto. Ya nos vamos. Son las 9 con 3. Carmen Villanueva, Carmela, hombre. Vámonos ya, que tengas bonito fin de semana, que te vaya bien con tu familia. Saludos. Gracias a Lucia Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Gracias a la triple W punto Querétaro 24 y en medio 7 punto com. Gracias a usted por el favor de su confianza. Como siempre, soy su amigo servidor, Aurelio Peña. Primero Dios. El próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a través de la 101.1 de la frecuencia módulada. Pásela bien. Use el cubrebocas. Lávese las manos. Guarde su distancia. No salga de casa. Hágalo por su familia. Hágalo por usted. Y hágalo también por este Querétaro que tiene que seguir siendo ejemplo a nivel nacional de buen comportamiento de los ciudadanos. Hasta la próxima. Las noticias son... 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales.